Yo a Gasman, felicitaciones, ganaron esta primera serie del TC Pista, rectificando y ratificando lo que ha sido la pole de esta mañana. Sí, buenas tardes, la verdad que sí, muy contento, agradecido a todo el castellano pubertín, ha hecho un trabajo fantástico, como te comenté hoy, de revertir el auto de ayer para hoy, y tenemos un excelente ritmo, la verdad que estoy muy conforme y muy tranquilo de que tenemos una buena herramienta para pelear mañana. ¿Cómo fue la serie? ¿Cuán importante fue hacer bien la primera curva para que no se pueda meter Michiru? Creo que fue todo, fue todo ahí, gracias a Dios no entró el pescar y pudimos hacer una serie medianamente rápida. Sabíamos de que iba a ser el punto más difícil de la serie en el caso de no entrar en pescar, así que bueno, pudimos manatear la punta en la alargada y después tratar de hacer un ritmo rápido, es un circuito en el cual arriesgarse se puede llegar a pagar muy caro, así que bueno, tratamos de ir lo más rápido posible sin arriesgar demasiado. ¿Cuánto te ayudó también la presión de Agrero como para hacer una pequeña diferencia y no ir tan colgado en el tránsito de la serie? Sí, eso me ayudó a estar tranquilo para no necesitar tanto mirar por los espejos, no obstante eso, desde la primera vuelta nuestro objetivo fue hacer una serie rápida, así que bueno, contento, feliz, agradecido a todos los sponsors, a toda mi familia, a todos lo que hacen posible que hoy pueda estar ganando la serie. Joel, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la final de mañana. Un abrazo grande.